Porque cuando la banca era exclusivamente privada antes del 77 y las manteníamos refugiadas al abrigo de la competencia, el sistema bancario privado nos dio medio centenar de disgustos por la vía de unas crisis bancarias que hoy están en los papers como experiencia histórica relevante. Por lo tanto, no mezclemos el problema fundamentalmente político de un problema que efectivamente es manifiestamente mejorable, el gobierno de las cajas, porque podríamos confundirlos. Bueno, y te has dado también esa última pregunta, Juan José, ¿de qué privatizaron o no las cajas? Vamos a ver, si es que esto no es así, es que estamos confundiendo los planos totalmente. Primero, privatizar las cajas significaría que las cajas eran públicas, del sector público y ahora van a pasar al sector privado. Eso no es verdad. Las cajas no son del sector público. Y de hecho, cuando hablas con las personas que dirigen las cajas, te dicen que esto es una institución privada que debía permanecer al margen de la gestión política o de los enfrentamientos políticos. No, las cajas son públicas o privadas. No se sabe. No son de nadie. Y no son de nadie porque se eligió así, no cuando yo trabajaba en una caja de ahorros, sino bastante antes, cuando yo era director general de política financiera. Y ahí cometimos el error de nuestra vida al regular las cajas de ahorros de esta forma tan desastrosa, pensando que eran, como digo, instituciones marginales. Ahora, a ver, no se trata aquí de privatizar o no privatizar las cajas, que no se sabe si son públicas o privadas, que no se sabe a quién pertenecen, para empezar. Se trata de qué forma societaria les damos a las cajas. Y la forma societaria, a lo largo de la historia ha habido muchas, ha habido una fórmula societaria que ha primado sobre todas las demás con mucho, porque ha demostrado a lo largo de la historia, no porque se le ocurrían a tres o cuatro, sino porque, como precipitado de toda la historia, se ha dado la conclusión de que era la más ágil y la mejor, que es la sociedad anónima. La forma societaria actual de las cajas de ahorros no ha sido un impedimento para que las cajas de ahorros tuvieran una historia de éxito, como dice Emilio. Claro que no. Nadie ha dicho eso. Las cajas de ahorros han sido dirigidas por unos staff profesionales muy buenos, que venían ya del pasado, y que además yo creo que merecen al aplauso de todo el país. Pero cuando llega a una situación como la actual, que es una situación límite, ahí es cuando se pone a prueba, y ahí se está poniendo a prueba, y no solamente en Caja Madrid, se está poniendo a prueba en Caja Castilla-La Mancha, se está poniendo a prueba en todo el lío de todas estas presuntas fusiones que no se sabe cómo van a terminar, y que en caso de haber sido sociedades anónimas y privadas hubiera durado diez minutos, ahora es cuando se está poniendo a prueba el sistema. A mí me parece que lo que habría que hacer, lo primero de todo, sería primero convertirlas en sociedades anónimas, que los que hoy mandan en las cajas de ahorros siguieran mandando, si quieren sí, a mí no me parece que lo estén haciendo mal, pero ¿a título de qué? Pues a título de accionistas. O bien que las propias fundaciones de las cajas de ahorros fueran los titulares de esas acciones, de una caja de ahorros que es sociedad anónima, y que por lo tanto siguieran esas mismas fundaciones, con los mismos patronos que hoy están gobernando las cajas de ahorros como patronos de la fundación. A partir de ese momento, ¿qué habríamos hecho? Habríamos puesto en marcha una dinámica que no puede sino ser positiva y que además es la ordinaria en el sistema financiero de todo el mundo. No de los Estados Unidos, de China, de Rusia, de Alemania, de Noruega, de Suecia, de esos países nórdicos que tanto nos encantan. Bueno, claro que eso sí, vamos a ver, quizá Alemania es el único que no voy a poder decir. No hay Noruega, hay Francia, es decir, las entidades... No, tienen otras formas que no son sociedades anónimas, Juan José, hay en todo el mundo. Sí, claro, hay cooperativas de crédito en todo el mundo, y en España también. Hay cooperativas de crédito, no sujetas a la acción de los políticos. Claro, no sujetas a la acción de los políticos. El animalario financiero no es un informe. Oye, déjame terminar, perdona, mire. No sujetas a la acción de los políticos. Una vez hecho esto, aquellos que gobiernan las cajas de ahorros ahora a título de accionistas podrán decidir si quieren seguir así o algunos se querrán salir y otros querrán vender las acciones y podrán no gustarles lo que está haciendo un accionista mayoritario, Esperanza Aguirre, y vender las acciones, o si es una fundación, preferiría en un momento determinado no tener todo el patrimonio de la fundación en acciones de la misma entidad, sino diversificar su cartera. Es decir, esto podría poner en marcha unos mecanismos que son mucho más sanos. ¿Quién se pone a eso? A eso se ponen dos tipos de personas. Uno, los políticos que efectivamente están metiendo la mano en esto, ahora en los momentos críticos. Dos, pues algunos de los que hoy gobiernan las propias cajas de ahorros, que yo les entiendo perfectamente. Alguien debía asegurarles, mira, no vas a perder tu puesto de trabajo, simplemente vas a pasar a ser directivo de una entidad mucho más moderna y mucho más dinámica en el mundo actual. Bueno, yo creo que todo esto debería ser posible. Y te diré más, en los momentos actuales de crisis, cuando hay cajas de ahorros a las que se está ayudando con dinero del contribuyente, es el momento para decir, si usted quiere dinero del FRO, adopte una fórmula societaria distinta, mucho más dinámica y mucho más moderna. Ese es mi punto de vista. Y ahora sí, Emilio, decías, esto no es así. No, no, es un poco por ajustarnos un poco a la realidad y no mezclar unas cosas con las otras. Empezando por el final, yo creo que una de las cosas es el FRO, las decisiones, digamos, tendentes a la estabilización del sistema bancario. Y otra es, insisto, mezclar o tratar de contaminar lo que son formas de organización que han funcionado bien y que están funcionando bien en todo el mundo. La sociedad anónima es una forma de organización mayoritaria y buena, pero no es la única. No tenemos por qué trasladar, digamos, esa suerte de prejuicio a lo que es el conjunto de la fauna financiera. Hay muchos países, en Noruega, por ejemplo, que tú has citado, entre otros, desde luego en Alemania, etc., donde hay empresas y empresas financieras organizadas de forma distinta, y donde no hay estos problemas. Por lo tanto, categorizar y decir, hombre, hay que convertirlas en sociedades anónimas. A eso me refería yo cuando dicen, hombre, claro, sociedades anónimas y que las acciones se puedan comprar y vender en bolsa. A eso me refería yo con la denominación, quizá un tanto imprecisa, de privatización, pero es pasarlo, digamos, al control privado. Yo insisto en que, siendo claramente mejorable el gobierno de las cajas de ahorros y, desde luego, de los bancos, porque el espectáculo también que vemos en el mundo que estamos viendo, no se nos ha aburrido a ninguno decir, oye, esto es el capitalismo. Lo que hemos visto en Estados Unidos, con los problemas de violación de las normas bancarias, de estafas, etc., etc., nadie categoriza, ¿no? Y dice, no, lo que hay que hacer es dejar que sean sociedades anónimas, vamos a hacer las cajas de ahorros a Lima Brothers, ¿no? No se le pasa a nadie por la cabeza objetar la forma de organización. No, yo creo que este es un problema fundamentalmente político, del animalario político, y si me apuras del animalario político en Madrid, ¿no? Que no debe impedir, que no debe impedir mejorar normativamente las cajas, incluidas las alternativas que se pongan sobre la mesa. O sea, lo que yo creo que no es sano, desde el punto de vista intelectual, es mezclar problemas, ¿no? La verdad es que estamos ante un debate intenso. Pero yo no creo que estemos mezclando problemas. A ver, Juan José, una última réplica y os pregunto por más problemas. Primero, las cajas de ahorro españolas son una institución sui generis, es decir, son un animal jurídico que no tienen parangón en ningún otro país. Puede haber cooperativas de crédito, que está claro lo que son. Lo que no hay es, como en España, las cajas de ahorro son res nullius, son bienes mostrencos. No se sabe de quién son. Lo único que se sabe es quién las gobierna, y las gobiernan los políticos. Las gobiernan los políticos por la propia ley de cajas de ahorros. Esto no ocurre en ningún país. Naturalmente, cuando el hecho de que tengan otra fórmula societaria, y de acuerdo, además de sociedades anónimas, puede haber cooperativas de crédito y otras instituciones, eso no implica que vayan a estar peor gestionadas. Sí implica que cuando se plantean los problemas, que problemas se van a plantear.